¿Qué pasa con Juana? No, adolescente, era bueno, estaba detrás de una columna escondida, viéndome a mí como sufría, buscándola, donde está en México. Ay, pero el mujer, es Rega, la del exorcista. ¿Vos te acordás de ese día? ¿Vos te acordás? No, no recuerdo mucho, pero seguro que lo hice. ¿Y estaba Daniel? No, 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 estábamos las dos en ese viaje, pero Juana tiene un gran sentido de la libertad, ¿viste? Fue educada, mis dos hijos, así. Dos, dos, vos escuché siempre una madre. Y saben sus límites, ¿viste? Después los demás comentan y dicen cosas y nos reímos. A veces dicen tantas cosas que nos reímos porque es más divertido lo que cuentan que nuestra vida. Pero es justiciera como bien la definió mamá. ¿Qué pensás de tu hermana, Nacho? No, bien. Nacho es valiente, habla, no te va a pegar. Nacho es productor del graduado. Sí, ahorita vamos a hablar de él. Pero Nacho y Juana tienen una relación muy especial además. Me parece que son muy unidos. Siempre son muy unidos. No, nos unimos cuando nos tenemos que unir. No somos muy pegados porque somos diferentes, pero sabemos uno y el otro sabe que siempre estamos. Y le pasa a cualquiera al otro y el otro está para apoyarlo. Esa gente admira cuando estén en casa de Marcela, que llegan, cualquiera que llegue de la calle y se dan un beso, que es muy lindo eso. Sí. Porque realmente saluda, yo soy besucona también, pero generalmente es hola, qué tal, hola. Pero ellos van y se dan un beso, que es lindo, es un síntoma de cariño, de amor. ¿Y nunca se peleaban cuando era chiquito, Marcela? ¿Quién? Los chicos. ¿Ellos? Sí. Pero, de su hermano. ¿Se mataban? Y sí, como todos hermanos. Como todos. Yo a mi hermano lo he corrido con plancha caliente. ¿En serio? Pero desenchufarla y correrla. ¿Y alguna vez se la diste? No, no. Ay, yo a mi pobre hermano yo lo hacía lo mismo. Pero ellos se han peleado y es muy gracioso porque es la misma diferencia que existe entre Rocco y Ámbar. Es brutal. Entonces Rocco y Ámbar no saben qué son. No, no, no saben qué son tíos y sobrinas. Pero creen que son hermanos. Es increíble. Bueno, yo tengo en casa también eso porque mi hermano es tío de Mercedes. Ah, claro. Es un tío fantoso. Pero ahora casi todas las casas deben ser así. Pero la gente se casa 44 veces. Sí. Y tienen hijos con todos. Con todos. Y es una cosa muy impresionante. Yo me admiro eso de casarse y tener un hijo, casarse de todos. Pero yo veo a la de Marcela, por ejemplo, y veo a estos chiquitos que son tan chiquitos. Y realmente me admira porque además tengo nietos grandes. Y tengo nietos de tres, cuatro va a cumplir Rocco. Sí, el otro día le dije a Rocco, anda con tu tío. Y se lo di a Nacho. Me dijo, yo soy el hermano. Bueno, con tu hermano. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. CC por Antarctica Films Argentina